¡Viva! ¡Así! ¡Replicito a las solteras! ¡El trío de los varones! ¡Viva! ¡Sop! 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 ¡El Hormón! ¡Vuense! 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 ¡Oye! ¡Qué rollo, carnaval! Con mi alma, si estás en la casa, me avanza suerte No te vayas, te pierdo bien, pero que se me ha pasado Te pego, te estoy bien, con mi amor de la noche A mi sal, te vas a ir, en la palla de tu vida A mi sal, me pongo a mi ser, a mi sal, me pongo a mi ser A mi sal, me pongo a mi ser, a mi sal, me pongo a mi ser A mi sal, me pongo a mi ser, a mi sal, me pongo a mi ser A mi sal, me pongo a mi ser, a mi sal, me pongo a mi ser ¡Soy el dueño! 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 Música 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 a la vida o ¡Gracias! ¡Señora Tora! ¡Toma sate, cariño!